... Nuevo paso en el camino de los presupuestos participativos de nuestra ciudad... ...a través de Mejor Albacete, coordinada a nivel general por Juan Carlos López Garrido. Se trata de una plataforma en la que todos, tejido asociativo, colegios profesionales... ...y vecinos y vecinas de la ciudad, podemos participar activamente... ...en la creación de un Albacete mejor del Albacete que queremos. El único requisito es que seamos mayores de 18 años y que estemos empadronados en la ciudad. Se trata de, en este proceso de presupuestos participativos, con esta nueva dinámica... ...de seguir mejorando el estado actual de nuestra ciudad, de seguir mejorando el estado actual de Albacete... ...de la mano de nuestros vecinos y vecinas, de garantizar el desarrollo... ...y el progreso de nuestra ciudad y, sobre todo, algo importantísimo... ...como objetivo fundamental de conectar y entrelazar la acción de gobierno... ...con las realidades y con las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Mejor Albacete tiene tres áreas de trabajo diferentes en las que se incluirán las propuestas. La de Medio Ambiente, coordinada por la concejala Rosa González de la Leja. La de Movilidad, coordinada por el concejal del PSOE, Juan José Segura. Y la de Corrección de Desigualdades, coordinada por la edil de Ciudadanos, Carmen Picazo. Tal y como ha subrayado el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, es una iniciativa ambiciosa... ...porque amplía la capacidad de participación, incide en la mejora de la coordinación... ...que garantiza una mayor transparencia, mejora el acceso a la información... ...y consigue una visión integral de nuestra ciudad. Tras la puesta en marcha la pasada semana, a través de la reunión en el Centro Cultural de Elensanche... ...para darlo a conocer a todo el tejido asociativo de Albacete y a los colegios profesionales... ...tendrá varias fases. La de presentación de propuestas, que se extenderá hasta el 31 de mayo. La de apoyo, que será del 18 al 22 de junio. La de evaluación, del 26 de junio al 31 de agosto. Del 3 al 6 de septiembre será la de priorización de proyectos. La aprobación de proyectos será del 24 de septiembre al 12 de octubre... ...para pasar a la licitación y posterior ejecución de las propuestas ganadoras... ...a partir de finales de octubre. El proceso contempla la reserva para actuaciones en pedanías del 10% de los 900.000 euros... ...destinados a esta iniciativa, cuantía total para inversiones... ...dentro de estas tres áreas de trabajo contempladas. Hay un presupuesto afectado a inversiones de 900.000 euros... ...que se dividen en los tres grupos a los que he citado. Con ello no queremos decir, como ya ha sucedido en la edición del presupuesto participativo... ...donde se trabajó en el 2017 en el Consejo Social y de Sostenibilidad... ...que algunas otras propuestas que no tengan encaje... ...porque se exceden del presupuesto o no queda presupuesto para ellas... ...que a través de otros servicios municipales, de otros contratos o contratas del ayuntamiento... ...o las podamos aprovechar. Por eso hablaba de la reutilización de la información para ponerlas en marcha. Yo voy a poner un ejemplo que me viene a la cabeza ahora mismo. Los contenedores que se han puesto en toda la ciudad de Albacete... ...son accesibles, tanto con el pedal como con la maneta... ...porque nació de una propuesta de varios colectivos en el propio Consejo Social y de Sostenibilidad... ...en el proceso de los presupuestos participativos. Es algo que ha pagado la empresa de la contrata del servicio de limpieza vial y recogida de basuras... ...por poner un ejemplo. La campaña presentada hoy se basa en la difusión mediante las redes sociales, medios de comunicación... ...marquesinas y buses urbanos, así como a través de los mupis repartidos por la ciudad. También se ha incorporado un canal vía telemática que hace mucho más accesible esa posibilidad de participar. Se ha ampliado el plazo para presentar propuestas. Se mejora la coordinación entre los servicios municipales implicados... ...y se pone en marcha una página web dedicada a esta participación ciudadana... ...www.mejoraalbacete.es que ya está esperando sus propuestas.